Gracias, buenas tardes, un gusto saludarle. Estamos ubicados en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona sur del país, a la altura de Germania. Acá se caracteriza precisamente por este tipo de monigotes. Estamos ubicados en este sector y las tres figuras importantes para quemar este fin de año es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de los hondureños, Juan Orlando Hernández, y de igual forma su hermano, Tony Hernández, que está aquí simbolizado en estas figuras. Observamos al presidente Donald Trump porque el tema en este año es la caravana de los migrantes. El presidente Donald Trump, desde luego, con las amenazas que ha lanzado desde ayer y hoy temprano para cerrar el muro y limitar los fondos a los países del Triángulo Norte. Pero vamos a dialogar con las personas acá, donde estamos ubicados, en este sector, donde hacen una de las quemas más grandes de la ciudad capital, donde queman todos estos monigotes, despidiendo el 2018, dándole la bienvenida al 2019, que también es importante iniciar con fibras positivas el nuevo año. Olvidar lo que ha pasado en tema migratorio, buscar nuevas estrategias, y es por ello que quieren representar aquí donde estamos ubicados en este sector. Están terminando aquí. Amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Malcom Argueta. ¿Ya están finalizados los monigotes, listos para ser quemados? Ya están finalizados, ahorita anterior terminamos con ellos, y pues bien, son un show, ¿para qué? El presidente Donald Trump, ¿por qué? Ah, por la migración hondureña, ¿verdad? Hemos tenido tantos hondureños que han estado viajando para allá, aún así, sin la caravana, se están yendo todavía. Y entonces, de eso se trata, de eso se trata. Y estamos observando que aquí, parece era Tony Hernández, ¿verdad? Él se llama Juan Pueblo, se llama Juan Pueblo. Aquí Juan Pueblo, ese estamos observando, venga para acá, para que me vaya mostrando, aquí Juan Pueblo es el que lleva la caravana. Con su burrito ahí, su carreta y la caravana, ¿verdad, inmigrantes? Simboliza la carreta, vamos acá, Chicho, porque aquí estamos mostrando, Juan Pueblo está jalando, precisamente está jalando la carreta donde va el pueblo hondureño. ¿Por qué se va el pueblo de Honduras? Ah, mire, aquí está, donde nos robaron la paz, la fe, la salud, la educación, ¿verdad? Todo esto, por eso el empleo, más que todo el empleo, la falta de empleo, ¿verdad? Por eso es que se migra, por la falta de empleo. Si no hay empleo, no hay dinero, no hay como darle de comer a nuestros hijos. Por acá, para que vayamos finalizando, está nada más y nada menos que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que también tiene sus consignas acá, en cuanto al tema de la migración. Correcto, más que todo, pues, siempre simbolizamos lo que está pasando aquí en Honduras, ¿verdad? Lo que está pasando en nuestro tiempo actual, ¿verdad? El 31 a partir de las 11.59 con 30 segundos, inicia a meterle juego a este año viejo. Ya, sí, así es a esa hora, exactamente, ¿verdad? Porque hay que quemar lo viejo y hay que hacer cosas nuevas, ¿verdad? Hay que estar con un nuevo presidente, creo que necesitamos un nuevo presidente. No es por nada, pero él demuestra que estamos comiendo más que todo pavimento, estamos comiendo puentes, estamos comiendo, ¿qué cuántas cosas? Pues no comemos comida real, ¿verdad? No tenemos ese dinero para comer también porque no hay mucho trabajo, no hay trabajo aquí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, un gusto saludarle y felicitamos siempre el trabajo que hacen con estos monigotes. Acá el presidente Juan Orlando Hernández, acá representa la carreta que va halando precisamente con nuestros migrantes en el tema migratorio. Y aquí está Juan Pueblo, Juan Pueblo, que está precisamente, también está el caballo de Troy aquí, Chicho, el muro, el muro de Donald Trump, aquí está el muro de Donald Trump, por el cual está enojado Donald Trump que no le aprueban el presupuesto y aquí está representado el muro y arriba está Donald Trump con una pistola en mano. Compañeros, desde la salida a la zona sur del país, en este informe quedamos a conocer junto a mi compañero Luis Fiallos, feliz, vamos a pasar el muro, crucemos el muro aquí, mira, cruzamos el muro y estamos del otro lado del muro, estamos en Estados Unidos. Les deseamos un feliz año nuevo, nos vemos el próximo año 2019. Saludos allá a mi buen amigo Carlito Chavarría, en la Libertad Comayagua, a Jairo Martínez, de igual forma a Nelcito Caballero y toda la gente de mi querido barrio de La Mazarela. Allá pasaremos el fin de año. Junto a Luis Fiallos, voy con ustedes.